muchas gracias a todos los que siguen este canal noticias actualizadas recuerda suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones amigos te invitamos a que nos apoyes con un like en los allanamientos que la dirección general de persecución y la procuraduría especializada de antilavado realizaron este jueves en diferentes puntos del país se ocupó un millón de dólares y vehículos de alta gama una nota indica que se trata del caso fm puesto en marcha por la procuraduría general de la república contra la criminalidad y la delincuencia santiago santo domingo oeste y punta cana hasta el momento las autoridades han ocupado un millón 20 mil dólares 760 mil pesos y 50 euros así como 13 vehículos incluyendo uno de marca ferrari y dos porche gracias amigos por seguir esta noticia recuerda suscribirte comparte este vídeo nos veremos en una próxima noticia muchas gracias